Bueno gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Hace mucho que no he grabado el video, pero bueno, creo que esta ocasión merita video. Como ya sabrán, Bloxfritz llegó a los 10 millones de visitas hace poco y es un evento que duraba una semana o dura. Tal no sé cuándo saldrá este video, si después del evento o antes, pero bueno, básicamente. El evento consistía de buscar confeti, venías a esta tienda y podías canjearlo por cualquier cosa que venía aquí, ¿no? Podías conseguir 100 por hora y bueno. Ahora, lo que yo no sabía, lo que no estaba enterado, en este caso lo que no estaba enterado era que, pues resulta, gente, hay un color de haki exclusivo del evento que se llama Aquamarino. Yo no sabía de eso y yo el evento lo dejé pasar porque dije, pues no tiene nada, no se ve nada interesante, pues nomás las frutas, bueno, eso nada. Y bueno, ahorita está lo del Aquamarino. Se supone que el evento comenzó el 29, déjenme revisar qué día comenzó el eventito este. Digamos que comenzó el 29, pongamos el 30 de noviembre. El 30 de noviembre, pues cayó en miércoles, o sea, este video está grabando a 4 de diciembre, es domingo. Continuar tendría hasta el miércoles para poderlo conseguir, gente. Pues me quedan 3 días donde conseguí el confeti, así que bueno, voy a intentar conseguirlo esta noche. Mañana tengo un examen, el lunes tengo un examen como 9 y media de la mañana. Así que bueno, gente, el video de hoy se va a tratar, vamos a intentar encontrar, bueno, intentar conseguir el color de Aquamarino. Ese va a ser nuestro objetivo de este video, buscar el color de Aquamarino, a ver si logramos conseguirlo. Se va a complicar, puede ser. Lo mejor que puede pasar, en 35 minutos se reinicia esta tienda y podemos volver a juntar el confeti, obviamente. Tenemos 4, entonces lo mejor que nos pudiera pasar es que salga cuando nos falten 100. Cuando nos falten 100 es lo mejor que nos podría pasar. Espero que pase eso, porque si no, voy a estar en muchos problemitas si no lo consigo. Obviamente no pasa nada, pero me gustaría tener el color porque es exclusivo y pues me gusta tener esas cosas, ¿no? Aunque en GPU ni Google el evento, la verdad, no me entró mucho la atención en GPU, pero bueno, estamos en Bloxpress, ¿no en GPU? Bueno, gente, vamos a intentar conseguirlo, vamos a hacer un corte aquí, esperemos ahora a que avance. Por mientras, creo que estaré subiendo de maestría la Quick. La verdad, ya no he subido maestría en nada de las cosas, me quedé bastante bien. Y pues eso, así que bueno, voy a estar subiendo un poquito maestría por si ven algunos cambios. A ver cuánto maestría junto de aquí a las 9. Me voy a meter a bañar y les seguimos. Así que bueno, gente, nos vemos en, pues, ¿qué? ¿Qué quieren? 35 minutos, bueno, pero hasta es un segundo, para mí 35 minutos. Así que bueno, en un rato nos vemos. Bueno, gente, acaba de re-stoquearse el confeti, vamos a ver qué salió. Vamos a ver qué salió. ¡Ay, salió el sombrero! ¡Utta madre! No tengo confeti, maldita sea, déjame comprarlo. Mientras, resulta que también hay un sombrero que puedes conseguir. Yo no sabía, la verdad, me acabo de enterar. Así que bueno, cosas que tiene, ¿no, gente? Pero bueno, vamos a farmear el confeti que podemos farmear, que son 100. Y bueno, vamos a seguir formando la maestría. Además, junto a 250 maestría, no fue mucho porque me fui a bañar y esas cosas. Así que bueno, vamos a farmear la maestrellita. Digo, la confeti, para ustedes es poco tiempo. Para mí, vamos a cámara rápida y los vamos a iniciar. Aquí está el maestro del hacky que tiene. Lin-Lizart, no puedo. Ok. Me falta un color que es el más básico. De hecho, puedo comprarlo por Robux, pero me gustaría intentar buscarlo. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Bueno, ya he juntado el confeti. Y de esta hora, pues nos quedamos con 400. No vamos a poder comprar lamentablemente el sombrerito. Pero bueno, lo he juntado bastante rápido. No reinició el servidor porque ya casi sale fruta. Así que bueno, me vamos a esperar. Un momento a ver y en un rato a ver qué fruta sale y pues vamos por ella, ¿no? Así que bueno, va a tocar seguir farmeando maestría. Y pues nos vemos otra vez en, no sé, en una hora o media hora probablemente. Bueno, gente, al parecer es Spawn y una fruta aquí en esta isla, en el castillito. Bueno, es el castillo, pero vamos a buscarla. Mira, ya está. Vamos a ver qué es. Eh, no, nada mal. Nada mal, una pequeña la que la puedo guardar. Si no, para dejarla ahí tirada. Bueno, la puedo guardar. Vamos valiendo. Bueno, a seguir farmeando y regresamos en un rato. Bueno, gente, cuestión de segundos ya para que cambie otra vez el stock. A ver si tenemos buena suerte y no sale el color. Porque si sale ahorita me voy a matar. A ver que no salga. Uf, no salió el color. Ok. Bueno, nos salvamos. No salió el color. Muy bien. A farmear. Es que si salía luego no tenía el dinero. Me ponía que si juntamos el confeti necesario. Pero bueno, vamos a empezar a farmear otra vez el confeti. Y bueno, gente. Pues vamos a ver cuándo saldamos. Creo que este lo voy a agarrar a la última. Así más o menos voy ahí viendo otro orden. Y bueno, ya se la saben. Les dejo acá más rápido cómo conseguimos. Y ahorita regreso. Bueno, ya hemos terminado de juntar otra vez los 100. Ya llevamos cuantos. 627. Si el sombroso de la siguiente no lo podremos comprar. El máximo que podemos tener es 1000. Así que mira, tenemos dos niveles escenarios que puedan pasar o más escenarios. El primer escenario. Ahorita con 600 el primer escenario sería pues que saliera el sombrero. En la siguiente no lo podamos comprar. O que salga el hacky pues también te lo podamos comprar, ¿verdad? Los otros escenarios serían cuando consigamos 1000. Y el que sale primero. Porque si sale primero el sombrero. Pues tendría que comprar el sombrero sí o sí. Y nos quedaríamos con 250. Y tenemos que volver a juntar para el hacky. Pero bueno, eso no creo que sea tanto problema. Que bueno, está esa decisión. De obviamente tenemos que comprar unos sí o sí a fuerzas para no desaprovechar que salieron. Ya que se supone que son raros. No son tan raros. Pero bueno, además el sombrero pues me llama mucho la atención por lo de la maestría. Como que ahora vamos a comprobar si lo compramos. Y bueno gente, nos vemos la siguiente hora. Y llegamos la cuica 419. No recuerdo cuánto lo llevamos la hora pasada. Pero bueno, ahí la llevamos más o menos. Tal vez no tan rápido. Pero ahí va, ¿no? Así que bueno gente, nos vemos en un rato más. Bueno gente, pues ya cambió. Vamos a ver qué salió. A ver si suerte no volvió a salir. No salió excelente. Vamos a lotear los 100 de confeti. Y bueno, ya con esta hora. Si a la siguiente hora sale el sombrero. Podremos comprarlo. Y sale el hackeo. Pues no. Bueno, ya nomás faltarían 3 horas más. Para poder conseguir pues todo el confeti para el color del hackeo. El problema es que no salga. Ojalá me alcance el tiempo. Y son las 12 de la noche. Bueno, las 12 de la mañana. Así que hoy no duermo. Así que bueno gente. Les dejo con parte que estemos juntando el confeti. Llevamos 459 de maestría en la quake. Más o menos ando viendo como farmearlo. Y lo dejo ahí a FK. Sin habilidades. Así que bueno, vamos a juntar el confeti. Y volvemos rápido. Bueno, me parece que ya junté todo el confeti. Iremos llevar ya 827 de confeti. Pero no vamos tan mal. Ahora, si bien saber que ya termina esto. Pongo que termine el miércoles. Así que probablemente también tengo todo el día de mañana. O sea de hoy. Que ya son las 1 a 7 de la mañana. Entro para poder conseguir. Y bueno, pues quién sabe. El cáliz de Dios. Pues la verdad no sé qué voy a hacer con él. Supongo que pues capaz lo pierdo. Porque me voy a terminar muriendo. Estaba farmeando la hora. Nos terminamos en 499. Probablemente podría haber conseguido un poco más. Si le hubiera farmeo yo a mano. Pero bueno. Confeti. Aunque bueno, ya casi llegamos al límite. Para las 3 de la mañana ya deberíamos tener 1000 de confeti. Y si es que no sale el costumbre. Así que bueno. Nos vemos en unos minutos más. Bueno, que en día son las de la mañana. Otra hora. Si voy a hacer reiniciar esto. Creo que ya puedo ir a random. Vamos a ver si podemos. Excelente. Una frota de diamante. Bueno. A el otro mundo. Vamos ahora sí para lo que nos interesa. Que es. Pues vamos a ver si sale algo bueno. Bueno, hay que seguir el color del hack y se maquina que se ha ido. Nada bueno. Bueno, nada mal. No pasa nada. Los 827 confeti. Vamos a juntar los 927. Así que bueno gente ya se las hay. Vamos a comenzar. Y a ver si no me he tardado mucho. Y pues para poder dejar otra vez. A ver si a las 3 hay suerte. Y si no. Y si sale el hack a las 3. Pues iría bastante bien para mí. Porque una vez compro el hack. Lo podría comprar ahí mismo. Así que bueno. Bueno, vamos a juntar el confeti. Y luego ya que sean las 3 vemos que onda. Así que bueno. Vamos con esto. Ya completamos otra vez el confeti. De maestría me llevamos 8 o 927. Y vamos bastante bien. Y bueno, de maestría me llevamos 520. No vamos nada mal. Creo que ahorita ya hemos 500 o 506 o 4 hace 90. Después de los 500 sube maestría. Empieza a hacer algo lento. Pues es aquí que tenga un poro de maestría. Pero bueno. No pasa nada. Por eso que el sombrerito. Para ver si realmente aumenta. Aquí más el multiplicador. Que bueno. Vamos a ir formiendo la maestría. A ver a las 3. A ver a qué. Son como 400 minutos. Que me voy a estar farmeando maestría. A ver hasta cuánto llego. A ver si llego. A ver si llego. Hasta 550 me gustaría. Pero bueno. Quién sabe. Así que bueno. Nos vemos en 52 minutos. A las 3. A ver si tenemos suerte. Y sale ya el hack. Bueno gente. Son las 3. Se vuelve arresto. Que ya vamos a ver. Si salió algo bueno. Y salió el party hat. Vamos a comprarlo. Primer item que logramos conseguir. Nos falta otro nomás. Lo cual no está nada mal. Bastante. No tengo sonido. En la puerta que me di cuenta. Vamos a comprarlo. Ya tenemos el party hat. Vamos a ver qué hace. Estoy dando la m. Para abrir el inventario. Vamos a ver party hat. Ok. Vamos a darle al. All. Nos da experiencia bonus. Ahora. Ay voy bien lento. Ok. Hay que probarlo. De la experiencia. Ahorita probando la experiencia. Primero vamos a juntar. Una vez voy a juntar el confeti. Y luego probando la experiencia. Para ver que también funciona. Así que bueno. Ya vamos. Vuelvo tan. Vuelvo rápido. Bueno gente. Ya conseguimos todo. El confeti de esta hora. Fueron. Tenemos. 237. Nos faltan. Vamos a poner. 800. Aunque no son. 800. Son de 323. de confeti para poder comprar el hack y lo cual bueno no está nada mal ahora sí vamos a ver lo que hace este sombrerito como ya había dicho da la experiencia cosas así así que vamos a equiparnos lo aquí está el sombrerito es un accesorio mítico las que voy lento no me gusta el lento pero bueno el 10% de xp 400 de energía y 400 de vida lo cual no creo que esté malo está decente ahora cómo podemos probar esto poner a un gramos ahora vamos a vamos a quitar vamos a no sé vamos a ver hay no tener daño en eso vamos a matar a esto nos dio 93 mil 558 de maestría 93 mil químico le retomé foto por si acaso 93 mil 558 de maestría brutalmente de tan por dos así que hay que tomar en cuenta ahora se supone que nos daba un 10% no nos ponen en mi hora vamos a bajarle a 102 mil 570 102 mil pero aquí medio 90 y mil votafo que es porque este medio más la esta estafa es rando en la mezcla que dado que tendría que random no 104 mil no entiendo porque me da 93 mil pero se hacía afecto se afecta al a la la experiencia que te da porque viene aquí sale 1 punto x que se va a multiplicar pues por el blog switch por dos así afecta pero por no entiendo porque éste me da 104 mil todo el rato es que lo mato y el otro no es extraño no si me hace como curioso lo otro que podríamos dar para probar es ir con un voz problemas que atrás mucho en españa está raro está raro pero bueno se afecta el sombrero a esto de 105 mil para lo que sí está raro esa experiencia rando la verdad no 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 entiendo muy bien no no entiendo muy bien qué onda así que supongo no sé ahora supongo que es algo rando pero bueno gente toca seguir formiendo maestría de la quick 540 desde maestría actualmente o sea que tanto maestría podemos subir ahora con el punto uno no es mucho pero el trabajo en esto no aparte es gratis como tal así que hay que aprovechar esto vamos a ver el siguiente objetivo pues sería aquí de color así que a seguir farmeando y nos vemos en una hora más nos vemos a los cuatro así y bueno nada más si podemos subir estado a 560 bueno gente ya casi está de vuelta pues va a cambiar el stock a ver qué sale vamos a esperar explotar a unos segundos de ahí a cambio vamos a ver si no sale el color del hack y de recorrer del hack y pero bueno salió buda no está nada mal duda de 50 mil nada mal suerte porque no haya salido esto ya son las 4 de la mañana vamos a recordar todo esto y ahorita vemos que cómo vamos a seguir no así que bueno vamos a recortar todo el confeti que podemos ahorita sacamos todo el confeti ya tenemos 367 casi nunca es más cerca de conseguir esto obviamente no lo va a conseguir para el momento que lo que él necesita no o sea porque me quedan cuatro horas para irme a la universidad y volvería como a las horas me quedan cuatro horas son cuatro años de confeti así que bueno está tan mal intentaré subir la cual no vamos a subir la cual que al max de maestría tenemos 570 a 600 antes de que me vaya lo único por si puede intentar dejar otra fruta farmeando realmente la era pero la mera no me gusta nada porque me hay mucho en la pantalla y te rega mucho la feca así que bueno tendríamos que pensarlo no pero bueno gente a seguir farmeando nos vemos en una hora otra vez bueno 54 minutos así que nos vemos a las 5 a las 5 de la mañana y bueno un rato vengo bueno gente ya estamos de vuelta ya son las 5 20 estaba en unas cosillas pero bueno ya se reinició el stock vamos a ver que salió y por cierto ya tengo la cuica 600 de maestría así que todo queriendo que fruta vos tenemos que cambiar no llevo una gran cantidad creo que nada me faltan poquitas frutas como para maxi arlas de gino de checo no más cuántos me faltan bueno solamente me faltan por 18 frutas si consigo maxi ar todas las frutas pues que actualmente y maxi abre no que se pueden ser actualmente vaya la redundancia pero bueno ahorita veo que fruta agarro probablemente vaya a agarrar la está hay no el color del hack y mira salió no puede ser valiendo bueno como que apenas que a tiempo tenemos en que podemos conseguirlo después ya dice en el grupo que salió esto porque hay gente que lo creyente así que bueno vamos a juntar el confeti así que vamos a ponerlo bueno ya completamos el confeti de esta hora ya tenemos y 177 cada vez más cerca del objetivo otra vez y bueno lo que decía bueno voy a ir a la uni y esas cosas así que esta va a ser la última hora seguida que junto con peti pero ustedes va a ser un segundo para mí creo que van a ser como cinco horas a ver en cinco horas cuando regreso cuando ya vean la contenencia del vídeo este a ver cuánto cuánto me estrever contado en la flame cuánto sería bueno desde como unos 400 mínimo lo mínimo 350 yo digo porque pues tampoco es que mate muy rápido la flame probablemente unos 250 ministra pero bueno gente nos vemos en unos cuantos segundos que ustedes son muchas horas para mí así que regreso en un ratito estamos de vuelta después de muchas horas de chocas son muchos no ni siquiera allí llegué de la 1 y me dormí y bueno luego tarde me levanté y estoy juntando algo de confeti y miren lo que salió en esto aquamarín color 979 de confeti 979 ya lo tenemos nomás es juntar 21 de confeti así que vamos a juntar rápido creo que nomás con lo que juntemos aquí rápido confeti así que vamos a juntar el confeti y vamos a comprarlo ya para por fin poder terminar esto hacen falta 4 de confeti mal para 4 de confeti más para los mil uno más por fin conseguimos los ítems limitados de este evento lo logré conseguir antes de que se acabara lo cual no está nada malo le echamos a irnos desactivando el hack y vamos a comprarlo está en escándose de confeti elaborar lo demás ya no no me interesa y aquí está color acuamarino no está tan chido pero de algo es algo al final si conseguimos logramos conseguir los dos pues los dos cosas limitadas no de este evento el party hat y su respectivo color de hack y no estuvo tan mal pero fue una una aventura larga la verdad por muchas horas pero no se logró conseguir y pues si digo que hasta que dejamos del vídeo de hoy les haya gustado y pues nos vemos en otro día más eso